Amén, oh María Imaculada, dispréis coroada, vosso corazón sobre el mundo reinará. Amén, oh María Imaculada, Liturgia de las Horas, Vísperas, Oración de la Tarde, Octava de Pascua, Primera Semana del Salterio, Sábado 10 de Abril de 2021. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Revestidos de blancas vestiduras, vayamos al embanquete del Cordero, y terminando el cruce del Mar Rojo, alcemos nuestro canto al Rey Eterno. La caridad de Dios es quien nos brinda, y quien nos da a beber de su sangre propia. Y el amor sacerdote es quien se ofrece, y quien los miembros de su cuerpo inmola. Las puertas salpicadas con tal sangre hacen temblar al ángel vengativo, y el mar deja pasar a los hebreos, y sumerge después a los egipcios. Ya el Señor Jesucristo es nuestra Pascua. Ya el Señor Jesucristo es nuestra víctima, el ácimo purísimo y sincero destinado a las almas sin mansilla. Oh, verdadera víctima del cielo, que tiene a los infiernos sometidos, ya rota las cadenas de la muerte y el premio de la vida recibido. Vencedor del habernos subyugado, el Redentor despliega sus trofeos, y, sujetando al Rey de las tinieblas, abre de par en par el alto cielo. Para que seas, oh Jesús, la eterna dicha pascual de nuestras almas limpias, líbranos de la muerte del pecado a los que renacimos a la vida. Gloria sea a Dios Padre y a su Hijo, que de los muertos ha resucitado, así como también al Sacratísimo Paráclito por tiempo ilimitado. Amén. Salmo 109 Del 1 al 5.7 El Mesías, Rey y Sacerdote Antífona María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Aleluya. Salmo 113a Israel librado de Egipto, las maravillas del Éxodo. Antífona Venid a ver el sitio donde yacía el Señor. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? ¿Y a ti, Jordán, que te echas atrás? ¿Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas, que saltáis como corderos? En presencia del Señor se estremece la tierra, en presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid a ver el sitio donde yacía el Señor. Aleluya. Apocalipsis 19, 1 al 7 Las bodas del Cordero Antífona Jesús dijo, No tengáis miedo, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me veréis. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alabad al Señor sus siervos todos, los que le teméis, pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús dijo, No tengáis miedo. Id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me veréis. Aleluya. Lectura breve. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de las tinieblas y entrar en su luz maravillosa. Antífona. Antes erais no pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Antes erais no compadecidos, ahora sois compadecidos. Antífona. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Cántico evangélico. Antífona. A los ocho días, estando cerrada las puertas, llegó el Señor y les dijo, Paz a vosotros. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A los ocho días, estando cerradas las puertas, llegó el Señor y les dijo, Paz a vosotros. Aleluya. Preces, oremos a Cristo, que resucitado de entre los muertos, destruyó la muerte y nos dio nueva vida, y digámosle, Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Tú que eres la piedra desechada por los arquitectos, pero convertida en piedra angular, conviértenos a nosotros en piedras vivas de Tu iglesia. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Tú que eres el testigo fiel y veraz, el primogénito de entre los muertos, haz que Tu iglesia dé siempre testimonio de Ti ante el mundo. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Tú que eres el único esposo de la iglesia nacida de Tu costado, haz que todos nosotros seamos testigos de este misterio nupcial. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Tú que eres la lámpara que ilumina la ciudad santa de Dios, alumbra con Tu claridad a nuestros hermanos difuntos. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Movidos por el Espíritu Santo, dirijamos al Padre la oración que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de Tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales. Acrecienta en nosotros los dones de Tu gracia para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con Tu Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengan todos una buena tarde en la presencia del Señor. Dios Todopoderoso, su corazón sobre el mundo se transformará. Cuando venido mensaje y los celestes.